Bienvenidos a Centro Noticias al Instante, vamos a la información más relevante hasta el momento. Preservar la lengua, tradiciones y culturas originarias es fundamental para mantener vivas las raíces de todo pueblo o nación. Y los maestros desde las aulas y escuelas son pilar para revitalizar la pluriculturalidad de México. Establecieron en diversos eventos celebrados en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que este mes se sigue conmemorando. ¡Viva el reto de pueblo! ¡Viva el reto de pueblo! Profesores establecieron que, independientemente a la aportación de la Guía Didáctica para Docentes de Educación Indígena, elaborada por el CENTE y la UNESCO, la tarea magisterial va más allá en su compromiso con la educación, pues el trabajo social e involucramiento con las comunidades es vital en esta tarea. En México, existen 68 lenguas indígenas. Las más habladas son náhuatl, chol, totonaca, mazateco, mixteco, zapoteco, otomí, sotzil, celtal y maya. Existen otras 40 que están a punto de desaparecer, como la pai pai, kumiai y kukapá. Maestros del CENTE destacaron en los eventos que la lengua maya se considera una de las más antiguas de México. Existen más de 800.000 personas en el país que aún la hablan y es la segunda más importante después del náhuatl, hablado por más de un millón de personas. Revitalizar y preservar la lengua materna, reiteraron, es vital, al tiempo de destacar los encuentros mágicos llenos de tradición, como en la Mesa de Nayar, en Nayarit. Santa Fe Martínez, CENTE Noticias. Esta es la información hasta el momento. Soy Rodrigo Maínez, esto fue CENTE Noticias al Instante, y justo aquí. Y ahora, está usted informado.